Muere Irma Serrano, la tigresa, a los 89 años de edad. Algunos se acordarán de esta mujer, una mujer muy controvertida. Se habló de sus relaciones amorosas con un expresidente de la República Mexicana. ¿Con Díaz Ordaz? Especialmente con Díaz Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz. Fue senadora de la República, estuvo involucrada también en la política. Mujer que hay que recordarla, muy audaz y muy aventada y no tenía pelos en la lengua. Así se llama el libro, precisamente, que escribió, Sin pelos en la lengua. Exactamente. Y es donde narra la famosa serenata que le lleva a los pinos a Díaz Ordaz. Y hoy se la armó con la signora. Y baja Díaz Ordaz a tratar de despedirla con toda cortesía, decirle muchas gracias por las mañanitas y todo esto, pero diciendo, fúchila, fúchila. Dice que se pegó enojada la señora y como se sentía la segunda dama del país, le dio un soberano cachetadón a Díaz Ordaz y de ahí le vino el desprendimiento de retina. ¿A Díaz Ordaz? A Díaz Ordaz, que acuérdate que al final de sus días se tuvo problemas con... ¿Qué clase de cachetada? No, no, chaparrita, chaparrita, bien cuadrada, pues era un chamín... No, no, pues tenía lo suyo, la Irma Serrano. ¿Te acuerdas que, bueno, incursionó en el cine de Ficheras y sobre todo el teatro, ¿no? El teatro del desnudo. Sí, 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 también. Tenía su propio teatro. Y tenía, sí, tenía su... Y una mujer sumamente rica también. No, no, no. Es una fortuna. Porque le desviaron contratos ahí en las historias, ahí en la duradilla. Sí, sí, sí. Tenía orden de darle contratos a la señora, bueno, a las empresas de la señora. Bueno, pues hoy fallece, 89 años de vez. No sé si te acuerdas cuál era el nombre clave que tenía el Estado de Medio Presidencial. No, no, no. Doña Pelos. Doña Pelos. Bueno, la Pelos, no le decían doña la Pelos. No, 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 la verdad que no. La Pelos, le decían, ya sabían a quién se referían. Ajá, bueno. Por favor, suscríbase, hágale like a nuestros contenidos.